Damas y caballeros, no es jueves, pero hoy le vamos a presentar nuestro segmento de Nuestra Mascota. Invitados que realmente no es que están wow, son invitados que están wow, wow. Ay, damas y caballeros, qué emoción. Más que emoción, yo creo que como que miedo, como que miedo. Póngame la música a mi producción porque viene el caballero oscuro. Espérese, espérese, compadre, espérese, espérese, espérese. Nos vamos a presentar porque vienen de la FCI. Es con Teddy la cosa, casi se lo come. Hasta me movió la cámara. De perro a perro. Who let the dogs out? FCI y de la asociación Canófila, es verdad, Canófila de Honduras. Querido público, se vienen invitados especiales. Nuestro amigo Lester Padilla y Juan Montenegro, por supuesto, también de el criadero Dark Knight Dobermans. Pongan la música. El caballero oscuro, criadero de Dobermans. No es Batman, son dos Dobermans. Pasen adelante, por favor, muchachos. Pase como por allá. Ustedes como por allá, yo detrás del árbol. Qué bonito el árbol. No voy a agarrar el árbol como que van a decir. Con tal de que no venga cualquiera de ellos a hacerle así al árbol, no hay problema. Chicos, bienvenidos, encantado de saludarlos. Ustedes pónganse cómodos. Bienvenidos al programa, no hay problema. Ah, ¿tienen micrófono y todo? Ahí está el sumido. Excelente, muy bien, me alegro mucho. Yo quiero pasar una Navidad con mi familia. Quiero ver que me trae Santa. Y sí, ¿y qué? Tengo miedo. Ah, tan gomeado, tan gomeado. Tan gomeado. Chicos, bienvenidos, sí. Ah, sí, gracias por traerme mi iPad, sí. Esta cuesta mucho, especialmente si la duerme, si la muerde un Doberman. Ah, este está chiquito, ¿verdad? Este va a oler menos. ¡Ay! Sí, es una cachorra de... Sí, ¿qué? Él dice... No. Esta es cachorra. Es una cachorra de tres meses, dos semanas. Ay, espérate, no me gusta la mirada de la cachorra. Sí, ¿cuánto tiene? Tres meses, dos semanas. Tres meses y dos semanas. Sí. Ah, perfecto. ¿Ya toca el timbre? No, no. Todavía no. Y, bueno, ok. Hembra, y por allá tenemos... Una hembra también. ¿Una hembra también? Sí, son dos hembras. ¿Es la que se quiere comer a Teddy? Bien, Teddy, te va bien con las perras, mira. Chicos, bienvenidos. Gracias, gracias. De la FCI-ACH, la Asociación Canófila de Honduras, pero la FCI significa... Sí, Federación Canófila Internacional. Y tú tienes también el criadero Dark Knight Overman. Exactamente. Te tengo la música del Caballero Oscuro, de Dark Knight, ¿eh? Eso estamos escuchando. Excelente. Gracias. Y por acá, mi querido Juan Montenegro, tienes un afiche, hermanito. Lo vamos a hacer una toma, que no te preocupes que el afiche se va a ver muy bien en pantalla. Ok. Ah, mira que viene. Déjame ayudarte con este. Sí. Vamos a ver. Tenemos el... A ver conmigo, chicos, el primer fun show. Fun de diversión. Va a ser un show divertido de todos estos canes el 4 de diciembre. Ah, mira que bien. Esto va a ser en el Polideportivo del Instituto San José del Carmen. Ah, sí. Me contaron el otro día que está precioso. Sí. Yo siempre que he andado apoyando a la juventud de Honduras en el San José del Carmen, ahí estuvimos una vez, pasamos lindo, apoyando a los poemas del reggaetón, pero me contaron que está hermoso ese polideportivo. Muy bonito. Muy bonito. Cuéntame sobre el evento que van a hacer este primer fun show 4 de diciembre. Bueno, primeramente gracias por la oportunidad que nos dan de estar en BTV. Creo que es parte de mi casa. Ya hemos estado bastante tiempo apoyando lo que es el programa en la revista, en la educación canina. Excelente. Pues, gracias a Dios tenemos el privilegio, Honduras, de contar con esta exposición canina que se va a realizar el 3 y 4 de diciembre. Es 3 y 4 de diciembre. Es internacional, el 4 de diciembre es para los American Bullies y los Pitbull. Los que están acá, estos guapos que están aquí. Eso sí. Sí. Son muy lindos, son muy lindos. Y pues la exposición canina internacional, viene todos los hermanos de Centroamérica. Ah, perfecto. Tú tienes el afiche del 3, yo tengo el afiche del 4. Sí, el 3 y 4 juntos. Y exactamente. Entonces sería ese el 3 en el mismo lugar y aquí el día siguiente que es domingo 4 de diciembre. Sí, digamos, lo que son todas las razas, la exposición de todas las razas es 3 y 4 de diciembre. No, Teddy, es contigo. No, es la cámara. Es la cámara. Es la cámara. Y te dice, ay, que se lo soltaba, Juan, a ver. Sí. Entonces, Hilo, y lo que estamos haciendo es, el show canino. Ya. Ahí lo que está diciendo el canino es, ay, que guapo, es el brazo. Ya. Es la cámara, el monstruo de la cámara. Sí, es la cámara. Sí, es la cámara. Teddy, me va al mal baño, ¿eh? Sí. Es la cámara. Ya. Saquen a Tetra, sube, por favor. Ya, suéltelo. Sí. ¿Cómo se llama la perrita? Se llama Carrie. ¿Carrie? Es una perrita. Como la película de terror de la que mataba a todo mundo. Ay, 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 ay. Ay, 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 Dios mío. Sí. Y que era una sola ensangrentada. Sí, pero el instinto Doberman, ella es una perra muy dócil, muy tranquila, se deja tocar. Yo se lo aseguro. Ah, sí, se nota, qué bonita. Sí. Yo se lo aseguro, se deja tocar. Es una perra que compite mucho en exposiciones caninas y son evaluados por jueces. Ah, ok. Entonces, no se necesita un comportamiento como ella. El comportamiento que tiene ella es por el aspecto de la cámara, tanto movimiento que hay. Claro, y las luces y todo. Y la raza es una raza muy fuerte. Y lo que me encanta es que, chécate, Grosby. Exactamente, esa. Baja un poquito la toma, Grosby. Mira, mi querido Juan Montenegro. Chécate, regresa la cámara de Grosby. Ponle ahí. No, no, espérate. En el cuello. Mira, mi querido Juan Montenegro. Ya le dieron la cadenita con que está deteniendo semejante animal. Sí. O sea, si de verdad a Carrey se le antoja comernos a todos. No. Al carajo, a cadenita. Sí, de hecho, todos estos perros que tenemos aquí son perros especiales de show, ¿verdad? Que, de hecho, Carrey ha participado en El Salvador, en Guatemala. Son perros campeones. Ya fuera de broma, son perros campeones. De hecho, Carrey es gran campeona guatemalteca. Tiene premios en El Salvador, también en México, ¿verdad? ¿Ha ganado más premios, Carrey, que la Selección Nacional de Honduras? Yo creo que sí. Tiene trofeos, un excelente pedirí. De hecho, ella es nacionalidad de Argentina, ¿verdad? Fue exportada en el año 2012 hacia Guatemala de Argentina. Y además de que ustedes, bueno, además de las asociaciones de la FCI y de la ACH, ustedes también son, me lo mencionaste, de la educación canina. Sí, mi trabajo como educador canino en Honduras, gracias a Dios, pues estamos muy reconocidos. Excelente. Y trabajamos... A esta le enseñaste como, por favor, educadita, se me sienta. Te quiere hacer caso, te quiere sentarse. Entonces trabajamos mucho lo que es la parte de la educación canina. Ajá. Y trabajamos lo que es también preparación para perros de exposición, show canino. Y eso lo hace, me imagino, que en el creadero Dark Knight Doberman. Sí, claro. Si la gente llega a buscar... ¿A dónde queda el Dark Knight Doberman? Sí, de mi persona, pues gracias a Dios, tengo la oportunidad de Lester como dueño del creadero, ¿verdad? Optó por mi persona para que yo le pueda ayudar mucho en lo que es el cuido y el adestamiento de sus doberman. Ah, perfecto. Tú eres el del creadero y este es el César. Sí, él es... El César, el Dog Whisperer. Sí, siempre se maneja así de el creadero o propietario y lo que es ya profesionalmente en el ámbito canino. Ajá. Él es mi handler profesional. Ah, mira. Entonces... Algo así rápido. De repente un perrito inquieto por su naturaleza, que no tiene nada de malo. ¿Qué es lo primero que tú le podrías recomendar al mismo dueño, que tal vez no lo sabe? ¿Cómo calma a un perrito? ¡Ay, qué lindo! ¿Cómo calmas a un perrito así que de repente se puso un poquito inquieto? Inquieto, no sé, puede ser alegre. Inquieto en que empezó a ladrar como Carrie. Ok, lo que pasa Carrie ahorita, yo de entrada me voy al ámbito de la raza. Ajá. La raza es una raza de guardia, protección y ataque. Ajá. El doberman, que ya sabemos. De guardia, protección y ataque. Y ataque, ok. Ya me está viendo a mí, sí, como que mejor me pongo la picha. Ah, que vean sus amigos mejor. Sí, ok, lo que pasó ahí, ella, es como todo tipo de raza que está en el grupo número dos de los perros fuertes, como un Rottweiler, como un Doberman, como un Dogo, digamos. Ellos no lo hacen porque quieren, sino que es como que se les prende el foco, guardia. Ah, claro. Miró algo, no me gustó. Ah, ok, como a Teddy, que no le gustó a Teddy. Sí, claro, digamos, por el movimiento. La próxima semana vienen con unos pequineses, ¿verdad? No. Sí, ok, por favor. Sí, no, y... Platicamos de schnauzers. Sí, y ayudándote ahí a la pregunta, todo está en la autoridad que usted le dé al perro. Ah, igual como cualquier niño. Sí. Si el padre le habla con firmeza, el niño tiene que entender. Claro, y el niño entiende mucho. Ok, Carrie solo sabe que estamos hablando ahorita, bla, 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 ella no entiende muchas palabras. Pero sí hay voces de comando que entienden. Hay voces de comando, hay voces de comando, ahorita solo está ella, ella no sabe que estamos ahorita en BTV. Ah, ok. Entonces yo tengo que enseñar. No le dijiste que venía a BTV. Qué bárbaro, Juan. No, por favor. No. No le dijiste, Carrie, vas a estar en BTV. Están en el top 3. Sí, le dijo Carrie. Guau, 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 guau. BTV, guau, guau. Sí, entonces todo está en la autoridad que usted le dé a su perro. Ay, le estás aflojando la cadena. No, ella es una perra muy dócil, yo le garantizo, usted la puede tocar muy bien. No te preocupes, que la voy a tocar, espérate. Es más, no, no, güey. Sí. Güey. Güey. Arroba, mijo. Esto es lo que, cuando trabajamos para perros de exposición, perros de show canino, son evaluados por jueces internacionales, no son jueces hondureños. Ah, claro. Incluso ahorita en el evento que va a haber van a estar todos los... 3 y 4 de diciembre en el Polideportivo del San José del Carmen. Van a estar todos los cinco presidentes de los cinco hermanos países de Centroamérica. Ah, qué... Representando... O sea, es súper evento. Sí, es que lo que es hablar de FCI es una federación canina internacional, ¿verdad? Está representada en todos los países. Y lo que es el evento UNCASEN es un evento donde se va a estar, van a estar todos los presidentes de todas las asociaciones canófilas de lo que es Centroamérica y también va a estar un representante de la misma asociación de México, ¿verdad? Y una pregunta, me estoy trasladando en la parte personal porque habrá mucha gente que de repente nos está viendo y tendrá su perrito y que ha de estar diciendo, ah, yo tengo mi perrito que la vecina dice que está bien bonitillo. ¿Puedo participar cualquiera o ya están los que van a participar en esto? No, en esta categoría, Juan Fer, ahí sí que necesitamos... Es un deporte muy lindo, ¿verdad? Es un deporte que a veces dice, ¿y cuánto ganas? No, es un deporte que nosotros lo tenemos, ¿verdad? Aquí, pues, Lester tiene este ejemplar de perro Doberman. Entonces aquí nos vamos a la raza y se necesita lo que sea un pedigrí. Ah, perfecto. Que a mí una vez me pasó que estaba de la asociación canófila de Honduras, yo tenía un siberiano y la verdad el perro era bien bonito y tenía de vecino alguien involucrado en la asociación canófila y siempre me decía, hey, Juan Fernando, el perro es bien bonito, ¿por qué no lo llevas a exponer? Lo llevé un día, hermano, y ganó primer lugar. Ganó primer lugar. ¿No se puede dar esta situación? Se puede, se puede, hay muchas personas que tienen perros con pedigrí, pero como tu caso, ok, tiene perros, pero no le interesa, no le interesa, ok, mi perro yo lo tengo y ya decisión del dueño es buscarle, sacarle pedigrí para que esté registrado en la asociación canófila hondureña, la ACH, y ya viene con su expediente que es como la tarjeta de identidad. Ah, exactamente. Entonces ahí viene todo el árbol genealógico del perro, pero si hay gente, no, el perro ahí está tranquilo, muy bien, y no hay problema. Ah, perfecto. Sí, entonces ahí aparecen los números telefónicos. Sí, los vamos a poner para que cualquiera pueda contactarse, tanto con el Dark Knight Doberman, que es el criadero de ustedes, y obviamente para que nuestro público precioso, nuestra gente, vaya a estos dos eventos lindos 3 y 4 de diciembre. Es más, pongamos otra vez, chicos, la rotulación, ahí está, el celular, lo ponemos en pantalla para que contacte directamente a nuestro Lester Padilla y a Juan Montenegro, 9481-7994. 9481-7994. Puede que de repente también sirva que le diga a la señora, ay, mira, ese perro que no lo soporto, llévalo ahí donde Lester, donde Juan, para que te lo entrene. ¿Se puede ahorita que la gente llame? Se puede. Ah, mira, qué bien. Y cualquier consejo, bueno, gracias a Dios, pues, lo que ha sido BTV, lo que ha sido la cadena, todo, el Canal 9, todo, me han dado la oportunidad mucho de estar en lo que es en la sección mascotas como consejos caninos, porque es muy importante. A veces tenemos una mascota, un perro, y estamos acostumbrados a que lo regalen o lo conseguí porque lo miré en una película, lo miré en una revista, o me lo recomendaron, pero sí, a veces no sabemos qué pasó con la raza, cuánto iba a crecer, cómo iba a ser el instinto. Sí. Entonces, la parte veterinaria es muy importante, pero a veces también muy importante la educación canina. Ah, exactamente. Entonces, hemos tenido la oportunidad de estar aquí ya, pues, como un hijo pródigo, pero ya regresé. Y no se preocupen, que yo me voy a ir a una pausa, pero vamos a regresar, muchachos, porque hay muchas llamadas, hay muchas consultas, hay mucha gente que quiere preguntarte más cosas, así que vamos a aprovechar. No, con mucho gusto. Con mucho gusto. Vamos a aprovechar que están acá. Y solo una pregunta, ahorita que dijiste de películas y todo, yo que soy chavo ruco, hermano, en mi generación veíamos a Mel Gibson y las películas de Arma Letal. Hay una famosa escena de una de las Armas Letal que se están metiendo en un lugar y supuestamente que le das crema de maní y el paladar se le pega al cielo de la boca y el perro queda, entonces no muerde. ¿Es cierto o es pajarita? Lo puedes hacer cuando hay escena de cine, hay muchos trucos. Claro. Entonces, y un perro sumamente educado. Yo le puedo poner ahorita cualquier cosa, sacarle aquí, va a quedar incluso en los bigotes. No más bien te va a comer con más ganas. Sí. Qué lindo se ve, Teddy. Sí. Entonces, sí, hay muchos trucos en el ámbito cariño para cine. Anda buscando a Teddy. Sí, míralo, mira. Teddy, venga, mijo. Venga, vamos a pausa, venga. Pongas un poquito de crema de maní en la nalga. Arrágatalo, va a agarrar como sea de Navidad. Señores, vamos a una pausa. Ya regreso con mi querido Lester Padilla. Y con Juan Montenegro de la E. Él es Lester Padilla. Justo. Él es Juan Montenegro. Ella es Carrie. ¿Y esta chiquilina? Rachel. Rachel. Ay, qué lindos los nombres. Mamá, te presento a mis nuevas amigas. A Carrie y a Rachel. Suenan así como... Pista número dos. Rachel. Vamos a hacer una pausa. Ya regresamos con más de ACCIÓN BTV, nuestra gente. ¡Acción! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!